Iba recobriendo esa lista de nombres y apellidos para sacarlos del conjunto de prisioneros y prisioneras eran trasladados a camión, ese camión mítico de ese momento y en cualquier cuneta o cualquier tapia del cementerio eran asesinados todo esto durante la lectura de las propias listas se creaba mucha tensión en muchas ocasiones debido a la lentitud que el propio carcelero empleaba en el nombramiento de esas personas para eso, para ver un poco la parte graciosa de ellos y que creaba una opresión bastante singular en los prisioneros la canción se titula Llegan los cuerpos Llegan los cuerpos Las horas de tu sueño sube por las paredes como un siniestro eco que vive devorando la pasta de tus nervios ¿Es para tu nombre escrito en esa maldita lista? ¿O será algún compañero que pierda su vida? Comienza el recital de nombres y apellidos El aliento que se hierra y se pierde el equilibrio Y se pierde el equilibrio Llegan los cuerpos a su noche oscura Llegan los cuerpos y rompen la luna Llegan los cuerpos y no se van Y no se van Llegan los cuerpos y no se van Es impresionante Es impresionante Como este silencio Quiere de pena el alma Que busca en el lecho Algún lugar seguro Para ponerse a salvo Hasta que el grito muera Pasándote de largo Pasándote de largo Es el ruido del mundo Las pisadas que se acercan La llave dando vueltas En la puerta de la celda En la puerta de la celda En la puerta de la celda Es el ruido del motor Las pisadas que se acercan La llave dando vueltas En la puerta de la celda En la puerta de la celda Llegan los cuerpos a su noche oscura Llegan los cuerpos y rompen la luna Llegan los cuerpos y no se van Y no se van Llegan los cuerpos a su noche oscura Llegan los cuerpos y rompen la luna Llegan los cuerpos y no se van Y no se van Llegan los cuerpos y no se van